Van a abrir las trancas de su chiquero Que ya le quita este toro, mi vida, lo mitotero Ya va como un borreguito, chaquita, a su potrero Toro, 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 entra de largo Que mi frente a chula el turito te está mirando Toro, 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 relajo Ya te estoy quitando tu orito, lo alegras todo Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, ya no me quieras tanto